Fue en la cancha principal de la Ciudadela El Bosque donde se llevó a cabo la inauguración de la obra de regeneración de los barrios El Carmen, El Bosque y empleado del Hospital Teófilo Dávila. El acto en mención se efectuó con la presencia del alcalde Darío Macas, el vicealcalde Roberto Cornejo y dos concejales más, así también de los representantes de los sectores inaugurados. Bueno, yo recorrí estos barrios, había lodo, había polvo, todo paralizado, no había plata y nosotros vinimos y le dijimos, vea, aquí está el dinero suficiente, planificamos y no más, nos queda festejar de la entrega de esta bonita obra, se hubiese entregado antes si no hubiese sido por la pandemia. Carlos Orozco Solano, ingeniero encargado de la obra, nos cuenta en qué consistió los trabajos de regeneración en estos tres barrios que esperaron por más de 30 años para vivir dignamente. La obra de regeneración constituye lo que corresponde a lo que es la infraestructura de alcantarillado sanitario, redes de agua potable, hemos hecho un ducto cajón de hormigón armado para poder canalizar y encauzar las aguas de un canal que se llamaba Canal de la Muerte, en donde llegaban todas las aguas servidas de todos, este gran sector de Machala, desde la parte central también de la salida de Machala. Erika Yagual, dirigente del Bosque Sector 5, agradeció la labor desempeñada por el personero municipal, quien a bien tomó la iniciativa de cambiar la calidad de vida de los habitantes de los sitios regenerados. Es otro panorama, totalmente diferente, ahora los niños pueden salir a jugar a los parques, que gracias a Dios mi sector es uno de los que mejor tienen en cuestiones de áreas verdes y canchas, así que el barrio por ese lado está muy agradecido. La misma idea compartió el representante del barrio El Carmen, Washington Mora, quien menciona su alegría por el cambio a la imagen de estos sitios. Para ahora, ahora está mucho, bastante cambiado, muy elegante como le digo, con la regeneración que nos ha llegado, nos han arreglado la cancha, la casa comunal, y pues queremos que no se olvide el alcalde de nosotros y nos siga haciendo las obras. Cabe indicar que se reanudaron los trabajos en Sauces 1, Jesús del Gran Poder, Justicia Popular, Machalilla, Blanca García, Segunda Etapa, Urcesa 2, Sectores 2 y 3, 24 de septiembre, entre otros. Marta Contento, Noticiero TV Oro. El alcalde, ahí está, un fuerte aplauso, por favor.